Huele guau, es que esto le queda... Natalia, te estamos escuchando Natalia Es que mira que pinta, por favor, ¿estás viendo esto? Cada vez estamos más tontos Y con más hambre y más ganas de comer ¿Qué pasa, seximaniacos? Hay un tipo de comida que os encanta O sea, no conozco a nadie que no le guste esto Bueno, seguramente haya gente que sí Pero estamos hablando de las pizzas No, en serio, ¿a quién no le gustan? ¿Has conocido a alguien alguna vez? Seguramente haya más gente que le guste la pizza con piña Que a gente que no le guste la pizza, ¿no? ¿Qué pasa? Lo de la pizza con piña vamos a dejarlo Sí, y bueno, ya que estamos hablando sobre este tema, ¿no? Para gustos los colores Y por eso hay un montón de tipos de pizzas Tú te vas a un restaurante o al supermercado o lo que sea Y te puedes encontrar un montón de variedades y de tipos Pero siempre suelen ser con la misma base de pizza, ¿no, Natalia? O base gruesa o base fina Pero hay muchas bases para una pizza Y muchas formas de hacerla Sobre todo si es rápido Y eso es lo que os vamos a enseñar en el día de hoy Unas formas increíbles de hacer pizza en vuestra casa En la que vais a tardar Nada, un plis plas Así, sí, sí O sea, se tarda menos en hacer estas pizzas Que pedirlas ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Claro Pues nada, dentro vídeo A ver, Natalia, ¿tienes la lista de la compra? ¿De lo que hace falta? Sí Lo primero que tenemos en la lista, Natalia, que es Mucho queso Por eso nos encontramos en esta sección de aquí Así que no sé cuál agarrar primero, Natalia Hay de un montón de tipos ¿Cogemos distintas variedades? Sí, por ejemplo, este está muy bien También, para hacer este tipo de recetas Siempre viene bien un poco de cheddar, ¿no, Natalia? Sí, además, este dices tú que está muy bueno, ¿no? Sí Y, a ver, sé que está en lonchas Pero es para hacerlo de una manera especial Ahora sí, vamos a agarrar un poquito de queso tradicional, ¿no? El típico queso mozzarella rallado ¿Por qué rallado? Si también hay de bola y también hay en lonchas, ¿eh? Porque así es más fácil de utilizar Así es mejor que se funda Claro Estamos buscando un ingrediente bastante típico de las pizzas diábolas Que es el peperoni Y es que no lo hay por ningún lado, no sé por qué Aquí en Madrid por lo menos O en España incluso No hay peperoni Hay salami, hay salchichón, hay choritos Pero peperoni no A ver, supongo que en alguna tienda lo habrá, Natalia Lo que pasa que en las que tenemos cerca no Así que por eso vamos a agarrar un poquito de salami Que es lo más parecido Y también vamos a agarrar un poco de bacon Ahora que toca Natalia en la lista Lo más importante, la masa para pizza Pero es que hay un montón de tipos, ¿cuál cogemos? Creo que la masa de hojaldre no Aunque a lo mejor está bueno Pero aquí tenemos una de masa de semillas Que esta puede estar bien Y luego la normal y corriente, ¿no? Esta de aquí Sí, échalo Por supuesto en una buena pizza no puede faltar un poquito de salsa ¿No, Natalia? ¿Salsa albacoa? Sí, claro Toma, Natalia Sé que esto nos va a parecer un poquito extraño Pero estamos en la sección de panes para comprar ¿Un perrito? Sí, un perrito caliente Y seguimos comprando cosas extrañas para hacer pizzas Y en este caso es una berenjena Y ya con toda la compra hecha Nos dirigimos al estudio para preparar Todas estas increíbles pizzas Pues como veis ya tenemos aquí todos los ingredientes necesarios para hacer nuestras locas pizzas ¿A que sí, Yukisito? Está conforme ¿Qué pasa? ¿Yuki nos va a ayudar a hacer las pizzas o qué? Yukis va a ayudar a probarlas ¿A que sí? Pues no parece que diga mucho, ¿no? Exo, mané, que os ha habido un pequeño problemilla y... A ver, a ver cómo lo explico Aquí en el estudio tenemos un horno que no hemos utilizado nunca Y hemos dicho Oye, ¿por qué no lo probamos a ver si va o no va? Porque siempre nos tenemos que ir a otra casa a poner el horno Sí, sí, somos así de apañados Y el caso que he llegado He puesto el horno Hemos empezado a grabar Y ahora quizás la cocina Está un poquito llena de humo Pero solo un poco Natalia, no vengas No vengas, no, 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 no Vamos a empezar por una pizza que vamos a realizar en un objeto un poquito extraño Si se nos ha estropeado el horno No nos fiemos de hacerlo en una sartén O simplemente queremos innovar y sorprender a nuestros amigos y familia Vamos a realizar una pizza gofre Sí, sí, con la ayuda de una gofrera ¿Una gofrixa? ¿Una gofrixa? Qué buen nombre Natalia Así que lo primero que vamos a hacer es abrir una de estas masas de pizza preparadas Aunque también puede ser casera Si le dais me gusta a este vídeo Un día os enseñaré una receta increíble para realizar masa sin que tenga que reposar Así que sacamos esto de aquí y lo abrimos Ahora simplemente necesitamos la mitad de la masa de pizza Así que con ayuda del cuchillo rojo Esto de aquí no es que esté sucio Es simplemente que hemos estado comiendo un poquito de queso Pues eso Lo partimos por la mitad Y realizamos una bola con ayuda de nuestras manos Así lo amasamos bien Ole, ole, pero eso no es muy grande No Natalia, no Tiene que quedar una bola uniforme O bueno, si queréis puede ser una bola de chándal Por ahí, para Cuando ya tengamos esta bolita Lo echamos contra Uy ¡Eh! Lo echamos contra una superficie plana Y empezamos a extenderlo un poco Tampoco hace falta que sea demasiado ancho Yo creo que así estará bastante bien A continuación con ayuda del cuchillo rojo Le vamos a abrir un hueco justo en la mitad Cuidado Maite, no te hagas un Maite sushi No, hay que hacerlo muy despacito Parece la boca de una tortuga Si veis que es complicado hacerlo con un cuchillo Una vez tengáis una pequeña hendidura Lo vais abriendo con los dedos Así de esta manera Tiene que quedar como una especie de bolsita o monedero Maidecito, llega el mejor momento de todos El de rellenar eso de ahí Sí, no podías haberlo calificado de otra manera Eso, o sea, porque ahora mismo Sé que tiene una forma un poquito extraña Pero os prometo que va a quedar riquísimo Ahora lo que hay que hacer es preparar Lo que viene siendo toda la base Así que le echamos por aquí un poquito de tomate Tampoco hace falta mucho Muy bien Maiden, lo primero el tomate No como esa vez que no le pusiste el tomate Lo primero y lo liaste, ¿eh? Vale, fijaos Aquí tenemos el tomate Así nada más Sí Bueno, bueno Pero de queso sí que habrá que echar más, ¿no? De queso, para que no se nos desarme Ahora, por el momento ¿Qué pasa Maiden? ¿No tienes uñas? No Vaya, vaya Si no te las mordieras Vamos a echar un poquito de queso cheddar en lonchas Pero una loncha entera no cabe Sí, mira La vamos doblando Y la introducimos por aquí Qué locura, ¿no? ¿Qué pasa? Que es mucho Maiden, límpiate, por favor No Eso es una guarrería Ahora mismo a lavarte las manos Vamos Pero si todavía sigo cocinando O sea, tú cada vez que... O sea, bueno Maiden, te has chupado el dedo Y con el dedo chupado no puedes ahora meter comida en otro sitio Muy bien, Maiden Ya te lavas las manos, ¿no? Ahora sí Ahora agarramos un puñadito de bacon O bueno, de lo que más os guste Y lo echamos aquí dentro Y ahora, como si fuera una especie de empanadilla Lo cerramos Con cuidado de que nada se salga por los lados, claro Efectivamente Eso ahora mismo es una bomba de pizza, ¿eh? Sí, ¿veis? Le vamos dando pequeños pellizcos a la masa Para que no se nos abra Como cuando tú no pones una tilde y yo te pellizco Sí, exactamente De esa manera Si queréis, podéis ayudaros de un tenedor Para que esto quede más afianzado Ahora sí que parece una empanadilla, ¿eh? Tú sí que estás empanada, Natalia A ver si te voy a empanar la cara No, no, ya me estás empanando la nuca todo el rato Para Ahí ven ¿Has enchufado la gofrera? Sí Pero ¿y cómo podemos saberlo si no lo hemos visto? ¿Cómo te puedes saltar ese paso tan importante? ¿Estás loco? Es verdad Me he saltado el paso de enchufar la gofrera Bueno, alguna... Desenchufa y vuelve a enchufar Sí No El caso Que ya con esto preparado Y la gofrera calentándose Que se cae el ladrón Ya Vamos a introducir esto aquí dentro A ver... Esto parece que ya está Así que lo introduzco por aquí Y le bajo la tapa Espero que quede con forma de gofre En unos pocos minutos estará, ¿no? Sí Yo creo que no hará falta más de tres minutos, ¿no? Eh... Hola O sea, acabamos de ponerlo ahora mismo Y mirad eso de ahí Eso amarillo es el queso cheddar saliendo por arriba ¿Cómo es posible? ¿Ha atravesado el gofre? Sí, y llevamos solo un minuto A ver... ¡Hala! No lo levantes, no lo levantes Ex-maníacos Esto está quedando de lujo, de verdad O sea, vais a flipar un montón con el resultado Y lo bueno de esto es que no tenéis que andar precalentando durante 10 minutos el horno Ni esperando 10-12 minutos a que se termine una vez la hayáis metido No, 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 no Lo bueno de la gofrera es que tarda un minuto en calentarse Y va a tardar 3-4 minutos en hacerse Pero habría que apretarlo un poco más, ¿no? Para que se quede bien la forma de gofre ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale! Que se sale por aquí Da igual, da igual Madre mía, eso va a estar muy rico Buah, mirad como chorrea el queso ¡Uah! ¡Qué buena pinta y no veáis como huele! Ya han pasado un par de minutitos y vamos a ver el resultado ¡Uuuuuh! ¡Uuuh! ¡Pero qué pasada! Fijaos ¡Qué rico! Sí, sí, este queso lo voy a dejar por aquí Que tiene que estar muy rico Quiero que os fijáis en la parte de arriba Que realmente ha quedado como si fuera un gofre, ¿no? Se ha quedado bastante bien hecho O sea, está crujientito Y a ver por la parte de abajo ¡Hala! Ahí sí que ha quedado bonito Sí Ahora mismo está un poquito caliente Así que no puedo partirlo con las manos Espera, espera Dale la vuelta, Mayden No, la vuelta al revés Ah, ¿qué pasa? Así está mucho más bonito Ah Habrá que hacerle una foto, ¿no? Pues lo que estaba comentando Lo bueno de esta pizza Es que no lo podemos comer con las manos Ya que no nos vamos a manchar Y quiero que observemos el resultado por dentro A ver Partimos esto de aquí ¡Guau! El queso se ha fundido, ¿eh? Sí Mira, ¿eh? Tiene una pinta deliciosa No puedo esperar para probarlo ¡Hala! ¿Cómo huele, Natalia? Venga, pruébalo Y después lo pruebo yo Oh, mmm ¿Qué? Está increíble Está delicioso porque la masa ha adquirido una textura curiosa Ya que es bastante gordita Pero muy crujiente por fuera El queso ha quedado completamente derretido Y el bacon le da un saborcillo bastante potente al resultado ¿Puedo probarla ya? Sí Voy a coger la otra mitad Y aquí por donde está esto más churroscadito Y con todo el queso vamos a pegarle un buen bocado ¿Qué? Madre mía ¿Qué te parece, Natalia? Está increíble Qué locura, ¿no? Es que es... ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? No sé Pichofre Ah, Pichofre Natalia está alucinando Vamos con la siguiente pizza Hemos tenido una idea maravillosa para hacer una pizza increíble Seguro que a nadie se le ha ocurrido esto Y a ver, o sea ¿Por qué no habéis estado escuchando los nombres que estaba pensando Natalia? Pero es que los dos que he elegido para esta pizza son buenísimos A ver, vamos a hacer una pizza con una base de croissant Croissant, croissant Entonces se podría llamar Pichuassan o Pichan Es que Pichan queda raro, no se entiende Pichuassan queda bien No, pero antes has dicho otro Croapizza Croapizza Eso también es bueno Bueno, aunque suene más como sapo, ¿no? En plan de croack Croapizza Croapizza Aquí os vamos a dejar una encuesta en la que podéis votar ¿Qué nombre es mejor? Croapizza o Pichuassan Me parece bien Madre mía, este croissant además es que lo hemos cogido súper tierno Y está que se derrite No se derrite, no se... Se deshace Se deshace Así que lo dejamos en la tablita Y vamos con el primer paso Después de lavarnos bien las manos Agarramos un cuchillo Y tenemos que partir esto por la mitad Así que lo clavamos más o menos por el centro E intentando no destrozarlo mucho Vamos dando la vuelta Tiene que quedar así Y una vez hecho esto Vamos a ponerle la base Con un poco de tomate será suficiente Ya que la base es muy fina Y si no puede quedar un poco mal Con una cuchara lo esparcimos bien Intentando que no se queden los huecos del croissant Y ahora vamos a probar a ponerle queso a Barty Mira Maiden ¿Ves que bien se abre cuando tienes uñas? Este queso como veis es bastante grande Pero yo creo que si lo doblamos por la mitad Pero si lo has roto Eh... ya es verdad Bueno, este me lo como Si lo cogemos entero y lo doblamos por la mitad Yo creo que es exactamente el largo del croissant Bueno, más o menos Casi, casi ¿Qué pasa? ¿No eres capaz de abrirlo con tus uñas, eh? Es que estaba muy pegado Pero ya lo tengo Mira, ahora le vamos a poner un poquito de jamón cocido Como las lonchas son muy grandes Vamos a echar unas cuantas tiras Así que con ayuda del cuchillo rojo Las vamos cortando ¡Guau! ¿Qué nivel de cortado, no Natalia? Ya, no es fácil, ¿vale? ¿Pero qué es eso? ¿Qué has hecho? Mira, están bien cortadas Sí, sí, vamos Cortadísimas Y vamos dejando por aquí las lonchitas De la forma que queramos Mira, mira Qué bonito, eh Y qué riquito Bueno, yo creo que con esto será suficiente, ¿no? Maiden, ¿tú cómo lo ves? Bien Ahora ciérralo, ¿verdad? Lo cerramos Y último paso Estamos aquí en la cocina Y el horno ya está precalentado Ha estado como unos 10 minutos a 200 grados Y ahora vamos a meter la pizza ¿A cuánto? A 180 grados Y minutos Bueno, va a ser un poquito a ojo, ¿verdad? Vamos a estar mirando Y hasta que lo veamos listo Efectivamente Ahora os decimos cuánto tiempo ha estado Mira, Xemanecos Esto ya ha estado unos 10 minutos dentro del horno Y ha quedado bastante, bastante tostadito, ¿eh? A ver, ábrelo A ver cómo está por dentro Uy, espérate que está caliente ¡Oh! ¡Hala! Increíble el queso, ¿no? Mira, 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 mira Todo este queso Vamos a llevárnoslo al estudio para probar Así que, Natalia ¿Estás lista para probar tu obra de arte? Sí, más que lista Madre mía A ver, pártelo por la mitad Pero con la mano, con la mano Para que se vea todo el quesito extenderse Es que flipas lo crujiente que está, ¿eh? Es como si estuviera recién hecho otra vez A ver ¡Hala! Increíble, ¿eh? Sí, 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 sí Qué quesito Pues... Pruébalo, pero pruébalo con el croissant, ¿no, Natalia? Bueno, madre mía Me estoy emocionando de ver esta obra de arte Una, dos ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿Está malo? Combina bien el dulce con la pizza Está increíble ¿Sí? ¿Puedo probarlo? Voy a darle un bocadito por aquí ¡Hala! ¿Cómo huele? O sea, huele de maravilla Pero... pero... ¿y esta pasada? Yo lo estoy gozando, ¿eh? ¡Qué fantasía! Aunque le falta un pelín de orégano Me hubiera quedado bien X, maniaco Si tenéis alguna de estas recetas en casa No olvidéis mandárnoslas a nuestras redes sociales Que lo vamos a estar viendo Pero... ¡Oh, qué bueno! Y si alguien sabe cómo mejorarlas Que lo ponga abajo en los comentarios Y así lo vemos todos Y lo hacemos todos Vamos a por la siguiente receta Natalia, ¿quieres dejar de comerte la pizza que acabamos de hacer? No En fin Vamos con otra pizza Que os va a dejar locos Seguramente, muchas veces Andáis por casa Y tenéis un montón de cosas en la despensa Pero no sabéis qué haceros Pues... Si lo que os sobra por la cocina Son unas tortillas De estas para hacer tacos y burritos Podéis hacer unas estupendas mini pizzas Maiden buscando el sistema abre fácil ¿Lo encuentras o no? Se supone que hay una manera en la que luego puedes volver a cerrarlo Vale, lo he encontrado Muy bien Ahora sí Abrimos esto de aquí Y sacamos una tortilla Agarramos ahora una bandeja de horno Bueno, bandeja de horno Bueno, bandeja de muffins Molde para muffins Bueno, eso ¿Qué haces? Medir Y tenemos que realizar cortes en la tortilla Tienen que ser de este tamaño más o menos Así que buscamos algo que tenga el mismo diámetro Y con ayuda de un cuchillo Vamos realizando los cortes Maiden Genius ¿Eh? ¿Has visto? Así es mucho más fácil Muy bien, ¿eh? Vale, aquí tenemos la primera Aquí tenemos otra Y tenemos que hacer esto Con toda la tortilla ¿Qué te pasa, Maidencito? Me pone muy nervioso cuando escucho a la gente comer ¿Y qué pasa? Que me entra ahí algo en el cuerpo Y me pongo malo Es que estaba comiendo un trocito de la pizza de antes Y Maiden No puedo, por favor, trágotelo ya Es que Me pone histérico, es verdad O sea, tengo ese defecto Perdón, lo siento Bueno, ya está, ya me lo he comido, venga Por cierto, hay una cosa que quiero comentar Ya sabéis que solemos hacer muchos vídeos Que tienen relación con la comida, ¿no? Y claro, en esos vídeos nos lo comemos Y claro Soy yo el que se encarga de editar esos vídeos ¿Tú sabes lo que es estar con asco? ¿Trabajando? Escuchándome masticar Sí Y a mí también, claro Pero yo mastico muy despacito No se oye casi Ya, pero con este micrófono que tenemos Sí se escucha todo Y lo paso muy mal Es como si tú Te pusieras a trabajar Y estuvieras toqueteando todo el rato en el teclado Saliva de gente Eso sí que no podría Pues yo tengo que hacerlo Y tengo que editar Abajo Una vez tengamos todas las tortillas recortadas Las vamos colocando aquí en el molde Así de esta manera Tenéis que dejarlas que se queden bien sujetas Vamos a hacer estas poquitas Y si nos quedamos con hambre Pues siempre se pueden hacer más El siguiente paso es empezar a echar todos los zopins Por supuesto no se nos puede olvidar la base de tomate Así que vamos echando unos chorreones por aquí Estás echando mucho, ¿no? No, mira, ahora lo esparcimos y no es tanto, Natalia Ah, bueno, parecía más Que sí, pero que no es para tanto Si luego el tomate es lo que mejor sabor le da Por cierto, hemos cogido aceite de oliva Que es mejor que el de girasol Vale, gracias por el dato, Natalia Y yo he cogido tomate frito con aceite de oliva ¿Ese es el que he cogido yo? No, tú has dicho que has cogido aceite de oliva en vez de aceite de girasol ¿Qué? No, 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 te estás liando, ¿eh? Ya has dicho que has cogido aceite de oliva En vez de tomate frito con aceite de oliva Ah, pues me he equivocado Es tomate frito con aceite de oliva, ¿vale? Digo, a ver si me pilla Con esto ya terminado Vamos a echar lo más importante de una pizza, ¿no? El queso Hay pizzas de todo tipo, Natalia Pero, ¿existen pizzas sin queso? Sí, alguna habrá No creo, o sea, ¿cómo va a existir una pizza sin queso, Natalia? Hombre, la gente que es vegana no come queso Entonces pondrá algún producto que se parezca al queso Pero no sea queso Ah, bueno, claro, también está el pesto, ¿no? O sea, ¿cuál es la que lleva pesto en vez de queso? Hay una que lleva pesto, pero lo que no sé es si no lleva queso Sí, ¿cómo no va a llevar queso? Por favor, si sois veganos, ponennos abajo en los comentarios ¿Qué es lo que utilizáis cuando hacéis pizzas? Oye, que a lo mejor no coméis pizza, no lo sé Y este abre fácil, ¿qué pasa? Lo he recortado y no se abre ¿Por qué lo has abierto mal, verdad? Maiden y su problema con los abre fáciles Maiden y su problema con los abre fáciles ¿Qué acabas de decir, Natalia? Que tienes un problema No, no, voy a poner lo que acabas ¡Afre fáciles! ¡Afre fáciles! ¡Afre fáciles! He abierto el abre fáciles ¡Alfalfa! Vamos a echar unos puñaditos de queso mozzarella por aquí Mozzarella que es el más típico de las pizzas, ¿eh? Sí, la verdad que es un queso que me encanta Mira que yo no soy muy fan de los quesos Sobre todo si son fuertes Pero sin embargo este me lo podría comer crudo ¿Sabes que he llegado a ver pizzas de 6 quesos? Y no 4 Es una locura No, 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 no Muy bien, Maiden Os he abierto las primeras He abierto el abre fácil Y vamos a echar por encima un poquito de pollo Ya sabéis que esto puede ser al justo Podéis utilizar lo que más os guste, exmaniacos ¿A tú qué le echarías, Natalia? Yo pollo Vale, ¿y después del pollo que ya le estamos echando? Mmm, pues no sé, el atún también está muy rico ¡Qué pesada! Estábamos en el supermercado y estaba todo el rato ¿Y compramos atún? Yo no Luego al rato, los 5 minutos Pero podemos comprar atún ¿Qué no? La pizza con atún y con huevo está muy rica Y nada, en estos simples pasos ya tendríamos preparadas estas mini pizzas Tan solo hay que precalentar el horno Y dejarlos ahí unos minutitos Mirad, después de unos 8 o 9 minutos Esto yo creo que ya está listo, ¿no, Natalia? Sí, tiene buena pinta A ver, vamos a agarrarlo por aquí Y a probar Madre mía, cómo huele este pollo, Natalia A ver, voy a sacar una de las tortillas Y fíjate que se han quedado con la formita, ¿eh? A ver, qué bueno Mira, esto al final son más bien como bocados Podéis aprovechar para hacer unas cuantas Y como tarda poquitos minutos en hacerse al horno Pues podéis hacer una cadena de producción increíble Y como un pisco labis o como... Un picnic Claro, pues puede estar bien, ¿no? Vienen muchos familiares a tu casa o vienen muchos amigos Pues vas preparado todo esto, lo vas sacando Y a medida que van saliendo, pues cada uno va cogiendo su mini trozo de pizza Como si fuera un canapé Claro, a ver, a ver, a ver cómo huele Mmm Que crujiente, ¿no? Ha sonado Mmm, pues está bueno, ¿eh? ¿Se ha quedado bien? Está delicioso Yo pensaba que la tortilla a lo mejor no se quedaba muy allá Pero oye, si queda crujiente, es buenísimo Pruébalo, pruébalo porque está muy bueno A ver, venga, voy a probar uno Ese de ahí, venga Me lo da Maidencito que está un poco pegado Porque cuando se sale el queso por fuera Se queda pegado Así que intentad que el queso no toque el molde Oye, pues buena pinta esto, ¿eh? ¿Me lo meto entero? Sí, sí Te lo he dicho, Natalia, que este estaba alucinante Tenemos una opción un poco más light Un poco más fit de hacer una pizza Tenemos una pizza, ¿eh? Aquí podéis ver a Natalia ensayando lo que va a decir Bueno, ya lo habéis escuchado, ¿no? Si queremos una opción un poco más sana O más con verdura de hacer una pizza La mejor forma es con una berenjena Como la del WhatsApp Y seguro que estáis pensando Buah, en vez de echar peperoni Hay que echar rodajas de berenjena Pero eso al final es como echar calabacín y tomates cherry, ¿no? Bueno No, 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 amigos, no La berenjena va a ser la base de la pizza En vez de pan o masa Berenjena El primer paso es cortar este extremo verde de aquí Así que con el cuchillo rojo le hacemos un corte ¿Listo? A ver, Maiden dice que la manera más segura de cortar esto por la mitad Es así en vertical Es básicamente porque la parte de ahí abajo es más estable No sé, no sé Bueno, ponemos el cuchillo aquí arriba Y empezamos a hacer un corte hacia abajo Y así quedan en dos mitades Y se ha cortado bien, Natalia Bueno, a ver, esta es un poco más grande Y esta un poco más pequeña, pero bueno Seguramente algunos diréis que habrá que quitarlo de dentro Pero no Esto se queda y empezamos a poner todo por encima de ello Porque claro, no le vamos a quitar toda la carne al calabacín, ¿no? Que al final eso es lo bueno Y por eso estamos utilizando esta base de pizza A la berenjena, Maiden ¿Qué he dicho? Calabacín Bueno, me habéis entendido, exmaniacos Venga, échale ahí el tomate, Natalia Echamos un poquito de tomate Y lo esparcimos bien con ayuda de la cuchara Ole, oye, has echado bastante justo, ¿eh? Lo he echado perfecto, ¿eh? Bien, y ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Echar queso, ¿verdad? Sí ¿Mozarela o cuatro estaciones? El mozzarella está rico Yo no le voy a quedar bien Pues adelante con ello, Natalia Échale ahí otro buen puñado Madre mía, es que tiene ya una pinta deliciosa Si se pudiera comer crudo Yo me lo comí así como estaba, ¿eh? Yo de todas las pizzas que he hecho caseras La clave está en el queso Cuanto más queso, más rica Sí, en eso estoy de acuerdo contigo Así está bien, ¿no? Sí Y ahora de topping Tomates cherry, Maiden, por favor, tráemelos Toma, Natalia Aquí tienes tus tomatillos Pero, Maiden, falta una cosita ¿El qué? Hay que lavarlos Viven sin lavar ¿Dónde pone eso? Pues aquí Que no pone que estén lavados Una vez lavados Los partimos por la mitad Así, con un cuchillito Y los vamos colocando por aquí Hacia arriba o hacia abajo Eh, juraría que se suelen poner hacia arriba, ¿no? Para que no suelten todo el líquido hacia la masa Pero claro, esta masa no se va a poner blanda Una hacia arriba y otra hacia abajo Pues ya está Y hacemos lo mismo con todo lo que queramos Y eso es por ahí Y ya por último Hay que darle un toque de albahaca Pero albahaca fresca, ¿eh? Así que la sacamos de aquí Y hay que lavarla No, esa está lavada Lavar antes de consumir, Maiden Lo pone aquí No lo leemos Ve a lavarlas ¡Hala, cómo huele esto, eh! Huele increíble, ¿eh? Así que simplemente le echaré unos cachos muy pequeñitos Para darle sabor y ya está Menos más que son pequeños Que esto huele alucinante Una locura ¿Así está bien? Sí, ha partido una hoja Y de verdad, Ximanecos, que huele de maravilla ¿Eso se puede comer así crudo? O sea, me refiero ¿Le puedes dar un bocado y comerte la hoja? Supongo que sí ¿Quieres probarla? No, pruébala tú, ¿eh? No, pruébala tú No, tú, Natalia No, no, no Pues ya tenemos esto listo Así que vamos a llevarlo al horno Y a ver cómo queda Después de unos 15 minutillos Creo que ya está la berenjena lista, Natalia A ver, sácala 15 o 20, eh A mí se me han hecho largos ¿Pero qué le han pasado a los tomates? Si se han caído, Natalia Es que como el queso se ha fundido Han resbalado hasta que se han caído por el lado Madre mía A ver, a ver Vale, ya la tengo Y al plato Oye, este tomate ha aguantado, eh Sí Oye, pero he de decir que tiene bastante buena pinta Sí los tomates, porque no me gustan Pero tiene buena pinta Las vacas se han quedado raras Y los tomates, pues al final se han quedado chuchurrios Pero tiene bastante buena pinta A ver, córtalo por la mitad, Natalia Para que observemos cómo queda Venga, pues con un tenedor y un cuchillo Lo voy a partir por la mitad A ver qué tal se ve Uy, esto está blandito, eh Te lo he dicho A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira ¡Hala! Y está el queso completamente fundido Pues nada Agarra ahí un cachito Y cómetelo, Natalia Venga, pues con un tomate Lo agarro Y a ver qué tal está esto Parece más una kiss Lo malo es que, claro Está muy caliente Pero bueno Toclamos un poquito Y para adentro ¿Qué? ¿Está bien de sabor? ¿Se echa de menos la masa de pizza o no? ¿No? No Oye, pues ya sabéis Es managos Esta receta es muy rápida y sencilla Así que podéis hacerla No tenéis excusa para no comer berenjenas Toma los que quema Pero está muy buena Ya, bueno Pero eso simplemente es esperar un poquito Y dejar que se enfríe Aún así, también hay que decir Que esto lo podéis dejar aún más tiempo Y así el tomate estará más espachurrado Y la berenjena más blandita Eso ya va en gustos ¿Qué nombre le podría poner a esto, Natalia? Es que es complicado, ¿no? Ya sé Puede ser una pixita caliente En vez de un perrito caliente Una pixita caliente No lo termino de ver claro A ver si a vosotros, exmenecos Si os ocurre alguna idea Ya sabéis Ponednoslo abajo en los comentarios O una perrixa Perrixa ¿Una perrixa? Perrixa está bien Natalia, me gusta ese nombre En fin Que bueno, supongo que ya habéis intuido Con qué material vamos a realizar La pizza de ahora, ¿no? Material Bueno, material Como si fueran unas tijeras o un cute Ingrediente Madre mía Alimento Pues vamos a utilizar Hot dogs Vamos a ver El producto final se llama hot dogs O perritos calientes Pero el pan también se llama hot dogs O perritos calientes Es pan de perrito caliente No, porque aquí pondría Bread o hot dog Sí, claro ¿Y qué más? Esto es para que la gente lo lea más rápido Maiden está rayado Maiden no lo entiende Solo pone pan especial Bueno, vamos a sacar uno Y vamos a empezar con los pasos Vamos Que sí que pone que es pan especial para hot dogs Lo que pasa es que no lo habías leído, ¿no? Que no Que no pone pan especial para hot dogs Pone pan especial a secas Ahora lo veremos Vamos a sacar uno por aquí Y con ayuda de un cuchillo que no es rojo Vamos a empezar a realizar un corte No hay que cortarlo entero Ah, que ya están cortados Si vienen cortados, Maidencito, por favor Espera, espera Vamos a sacar otro Este lo dejamos para otro momento A ver, lo guardamos por aquí Que no se ponga malo Y, ah, sí, es verdad Bueno, pues ya estaban cortados ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero de todo Vamos a echar una mezcla de salsa de tomate Así Y un poco de salsa barbacoa Que no la habíamos utilizado hasta ahora Pero así a lo loco Así a lo loco En la base de la pizza Yo cuando me hago pizzas en casa Lo hago así Oh my god Así que echamos un chorritín Y lo extendemos bien A ver, que no se quede ni un hueco del pan Sin salsita Vaya color más raro uno tiene ahora, eh Eh, ya, pero el sabor va a ser increíble Confía en mí, Natalia Tú confía Yo confío A ver, le voy a echar un poco más Sí, 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 échale más Que ese pan al final es bastante esponjoso Así Lo esparcimos Y vamos con el montaje Vamos a comenzar echando unas lonchas de queso Así, de esta manera Qué bonito, ¿no? Una y dos Pero le falta más queso Efectivamente Vamos a echar por aquí este puñado de queso mozzarella Ahí, ahí Que se rellene bien Perfecto Y vamos a echar el salami O si lo encontráis Podéis echarle peperoni Sí, que no me salió la palabra Cogemos unas lonchas Y la... Dos, dos Una a cada lado No, 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 no Sin enrollar No, no, no Así, ahí Perfecta Vale Oye, está para foto esto, eh Sí, le echamos más queso o bacon ¿Tú qué dirías? Yo creo que así está bien, ¿no? Sí, lo dejamos así Sí Oye, es impresionante cómo queda Es precioso Pues vamos al horno Guay, que semanecos Esto lleva aquí como unos 10 minutos Y ya está listo Así que sácalo Ahí, perfecto Y tiene una pinta increíble, ¿no? Está increíble Pero, o sea, estoy flipando muy mucho Pensaba que iba a quedar mucho peor que esto A ver Uuuuh Está súper fundido Qué rico, ¿no? Vamos a probarlo Huele guay, es que esto le queda Natalia, te estamos escuchando Natalia Es que mira qué pinta Por favor, ¿estás viendo esto? Sí, sí, sí Fijaos que el resultado es bastante espectacular Natalia quiere echarle un poquito de orégano por encima Quizás deberíamos haberlo echado antes No, pero ahora también está bien Nunca he visto que se eche después Pero, en fin, échale Pero poquito, ¿eh? Ya voy Ok, perfecto Oye, aquí te has pasado un poco Y, a ver Déjame que apriete esto Guau Madre mía Qué quesito Agarra la cámara Y lo voy a probar Voy a partirlo Acércate Vamos a ver el quesito A ver Eso va a chorrear Eso va a chorrear Madre Claro, es que al final el queso cheddar Tiene bastante grasilla Entonces, ahora se cae Oh, cae ¿Qué? Como huele Huele de maravilla Voy a probarlo Mmm, mmm, mmm Mmm Eh, Natalia ¿Qué? Yo pensaba, de verdad, que ese maniaco Se lo estaba comentando antes Que esta receta iba a ser como la más simple de todas La más sencillota Pero, visualmente Ha quedado mejor de lo que me pensaba Y de sabor, de verdad Que de sabor Es de las mejores No te estoy engañando, ¿eh? Ahora lo pruebas A ver que lo pruebo con un poquito de salami Voy a probarlo porque no me fío Mmm, mmm Ahora me toca a mí Y si claro, lo mejor de esto Es que te lo puedes comer Tanto en formato perrito Como en formato pizza abierto Pero bueno Ya que Mayden si todo lo ha cerrado Me lo voy a comer como si fuera un perrito caliente A ver Que se me cae, que se me cae Mmm, madre mía Te lo he dicho, Natalia Te lo he dicho No te estaba engañando, ¿eh? Pero, ¿cómo puede estar así de bueno? Eso me pregunto yo De verdad que tenéis que probar esta receta Que son maniaco Es como demasiado sabor, ¿no? Ya, y eso que parece como muy sencilla Al final es cheddar Tomate Un poquito de salsa barbacoa Y salami Mira, ¿la has probado el salami? Mmm, esto está increíble Bien, ¿qué? ¿Qué?